Simple Present Tense Presente Simple Tiempo Presente Simple Bueno, aquí sí creo que me voy a detener Esto, todos están aquí Idelka, Carmen, Brian, Jemayel, Elizabeth Rubén, están aquí Necesito que todos estén presentes para explicar lo que le voy a explicar Porque después no digan No, necesito que todos estén presentes Aquí estoy, Ticha Aquí, Ticha, presente ¿Qué hay? ¿Estás ahí? Yo estoy ¿Y Elizabeth? Presente Listo, ahí están todos Ticha Aquí están, bien, presente Perfecto Bien, el presente continuo Y de aquí ustedes van a tomar nota, ¿no? A lo que yo les voy a decir El presente continuo se basa En En describir lo que estamos haciendo en este momento ¿Sí? Por ejemplo, en este momento yo estoy enseñando inglés Ustedes están escuchando Ustedes están tomando nota Ustedes están prestando atención A la clase ¿Sí? Ustedes están mirando la pantalla Todas esas actividades las están haciendo en este momento ¿Sí? Yo estoy hablando Yo estoy explicando Yo estoy moviendo En fin Todas esas actividades las estoy haciendo en este momento Y ustedes las están haciendo también ¿Sí? Eso es el presente continuo Y el presente continuo se Tiene como base Tres auxiliares Que son El am El is Y el are ¿Cierto? Cada uno de esos auxiliares Corresponde O varios Pronombres personales ¿Sí? Tenemos como pronombres personales I We You They He She It ¿Ok? Esos son los pronombres personales Bien El presente continuo Lo vimos hasta el capítulo 8 Del capítulo 2 Al capítulo 8 Es presente continuo ¿Sí? A partir del capítulo 9 Vamos a ver El presente simple 9 10 Y 11 Tres capítulos Enfocados en el presente simple Por ahí tal vez haya Alguna Que ustedes tal vez encuentren En estas tres guías Por ahí tal cual Frase Que esté en presente continuo Pero no la van a encontrar ¿Sí? O sea Mentalícense que estos tres capítulos 9 10 Y 11 Es puro presente simple Nada que ver Nada que ver Con lo que hemos visto En los capítulos anteriores ¿Ok? Para eso se los digo Para que ustedes no se vayan a confundir Y no vayan a preguntarse después Ah y donde es que está el presente continuo Que no lo veo Y donde está el is Y por qué no veo el are No Ya a partir de este momento Les estoy explicando Que esto es presente simple ¿Sí? En el capítulo 12 Vamos a ver la combinación Entre presente continuo Y presente simple En el capítulo 12 Vuelve a aparecer otra vez El presente continuo ¿Ok? Eso para que ustedes lo tengan ahí presente Y ustedes después se pregunten ¿Dónde está lo que hemos visto? Bueno En el capítulo 12 Vuelve a aparecer Aparece el presente continuo ¿Ok? Tense Tense ¿Es pasado? No Presente Tiempo presente Simple Tense Que significa Tense Más que todo Significa Al español Se interpreta Como tiempo ¿Ok? Se interpreta Estamos hablando Presente simple ¿Ok? Bien Ahora Ustedes dirán Bueno ¿Y cómo entonces Qué diferencia existe Entre el presente continuo Y presente simple? Ustedes tal vez ya lo saben Y técnicamente O gramaticalmente Ustedes dirán El tú y el das Y sí Pero en eso Ustedes tienen razón ¿Sí? Eso como comprensión Gramatical Pero una comprensión Más Profunda Es Sentir Lo que es realmente El presente simple Por ejemplo Brian ¿Tú te lavas los dientes? Sí ¿Recuerdas en inglés? ¿O cómo? Esa es como una inseguridad ¿Seguro o no? Es que no sabía Si la respuesta es en español Ah, no, no En español Pues Igual Sería así Sí, eso Más así Bien Sí, te los lavas ¿Cuándo? Por las mañanas Y por las noches Exacto ¿Y te los estás lavando ahorita? No No Bien El presente simple Es una actividad Que nosotros hacemos De manera frecuente ¿Qué es una frecuencia? Por ejemplo Todos los días Todos los meses Todas las semanas Cada fin de semana ¿Sí? Por la mañana Por la tarde Por la noche Son expresiones de tiempo Y las frecuencias Son en cualquier momento De vez en cuando Todo el tiempo Nunca Rara vez ¿Sí? Todos los días Cada semana Cada fin de semana Todos los meses Cada mes Esos son frecuencias Lo cual se traduce como No No me acuerdo ahorita Cómo es que se traduce Son frecuencias ¿Sí? O sea Con cierta frecuencia Usted hace una actividad Eso es el presente simple Con cierta frecuencia Usted hace una actividad Digamos Carmen ¿Tú cocinas? Sometimes Sometimes Eso es presente simple ¿Cuándo tú cocinas? Cuando tengo tiempo Cuando puedo No sé cómo se dice en inglés Digamos No sé Diga O sea Lunes, miércoles No sé No sé Mi día es difícil O sea No sé Cualquier día Any day Ok Y Delca ¿Tú lavas la ropa? Y Delca No, mi marido Sí, Tichón Mi marido la lavas Que cada cuánto la lavas O ¿Cómo se dice? Semana Semanal Wow Semanal Sí En español Ah, semanal Ok Semanalmente Listo Eso es su frecuencia Semanalmente usted lava Usted lava Sí Eso es presente Usted lava Eso es presente Simple Ustedes se cepillan los dientes Eso es presente Simple Presente Ok Porque ustedes no están hablando del pasado O sea, yo me cepillé Ustedes se cepillaron No O ustedes se cepillarán No Eso es futuro O ustedes se cepillaron Eso es pasado Ustedes se cepillan Es presente Y eso es Todos los días Se cepillan los dientes Listo Ahí ya se ha añadido Una frecuencia Con la cual usted los hace Pero en este momento ¿Y el que está lavando la ropa? No 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 Si la estuvieras lavando En este momento Entonces estaría en el presente Continuo De hecho en el presente Continuo Usted ahorita Está escuchando La cláusula Sí Sí No está lavando la ropa Ok Entonces bueno Espero no confundirlos Si los estoy confundiendo Díganme Ya me confundí No Bien Eso es lo que nosotros Vamos a ver En el capítulo 9 10 Y 12 Ok Eso lo vamos a complementar Con Languages Languages En Nationalities Languages En Nationalities Son lenguajes O idiomas Y nacionalidades Everyday Activities Everyday Activities Son Actividades que realizan Todos los días ¿Sí? Todos los días Con cierta Vamos a ver Un vocabulario Previo Miren En el capítulo 3 Ustedes vieron Este mismo vocabulario Pero Con el sufijo ING Se los voy a mostrar Capítulo 3 ¿Sí? Ustedes vieron El mismo Vocabulario Pero con el sufijo ING Terminado ¿Sí? Describiendo Que están presente Continuo Vamos a ver Casi los mismos Pero Sin el sufijo ING Si no tienen Sufijo ING Quiere decir Que están Presentes Sin el sufijo Ok Número 1 Call Número 2 Número 3 Drive Número 4 Eat Número 5 Listen To music Número 6 Paint Número 7 Play Número 8 Read Número 9 Sell Número 10 Shop Número 11 Sink Número 12 Speak Número 13 Visit Número 14 Watch TV Número 15 Work Pregunta 2 Visit Traduce Español Visitar 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 Bien Y con respecto A lo que ya Expliqué Hace rato De la diferencia Entre el presente Sink Y el presente Continuo ¿Tienen dudas? Ahora, ahora no El Ryan dice que no Bueno, muchachos Este Para mañana Vamos a continuar Viendo esto Este vocabulario Pasamos a desarrollar Estos agastizos Ok Para mañana Entonces, bueno No me queda más Nada que desearles Sino una feliz noche Y hagan chicha antes De ir a dormir Que la pasen bien Nos vemos mañana A la misma hora Por el mismo canal Por el mismo canal Por el mismo canal Bye 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 Si quieres Los libros del Sci-by-Side Ingresa al link Que te dejo En la descripción De este video Y contacta A uno de los representantes De tu país O de tu región O si no Puedes acceder A su fanpage Y contactarlos Directamente No te desearles 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 Gracias.